La siguiente entrevista académica fue grabada en septiembre de 2020 y formó parte de los recursos de aprendizaje del curso digital Poder Ciudadano de Liberación ante el proceso constitucional chileno, que tuvo por objetivo entregar herramientas de argumentación y deliberación para formar parte activa del debate constituyente que se produce en Chile en la actualidad. Uno de los expositores del curso fue el recién electo presidente de Chile, Gabriel Boric, en ese momento diputado por la región de Magallanes y la Antártica chilena. Estimadas y estimados participantes, bienvenidos a esta nueva etapa del curso Poder Ciudadano de Liberación ante el proceso constitucional chileno. Hemos intentado que en el curso tengamos distintas visiones, distintas maneras de mirar este proceso de poder ciudadano o de empoderamiento ciudadano en que nos encontramos en Chile de manera inédita. Entendemos que con muchas ganas de participación, pero también con la idea de tener que canalizar, ordenar, organizar esta participación de tal manera que sea efectivamente colaborativa para un proceso constitucional que nos lleve a una carta fundamental compartida por todos y todas. Por eso hoy día estamos particularmente agravados de contar en esta entrevista, en esta conversación con un hombre joven, pero que ha tenido una intensa participación en estas líderes del Poder Ciudadano a lo largo de los últimos años, prácticamente desde su escolaridad como dirigente estudiantil y últimamente, claro, como diputado por la región de Magallanes y la Antártica chilena. Un agrado saludarte, un agrado que te hayas podido dedicar este tiempo a nosotros y bienvenido a la Universidad Abierta de Recoleta, estimado Gabriel Boric. Un gustazo, estimado Cristian. Felicitaciones, por cierto, a todo el equipo de la Universidad Abierta de Recoleta. Un honor poder ser parte de esta iniciativa popular y abierta hacia la ciudadanía. Gracias, Gabriel. Partamos por algunas cuestiones que tienen que ver con el Poder Ciudadano, pero que también tienen que ver con tu propia experiencia, ¿no? De cómo participar, de cómo decidir. ¿Por qué una persona como tú decide aspirar a ser diputado, no? Se entiende que hay una trayectoria, pero hay un momento de inflexión en la vida de uno en que algo pasa que dice no quiero ser solo un actor desde la contemplación, sino que meterme en este mundo que, desde luego, de facilidades no tiene nada, ¿no? Mira, nosotros, no solo yo, sino mi generación y con quienes me formé políticamente, estábamos en política desde mucho antes de llegar a la Cámara de Diputados. Yo empecé a militar en diferentes organizaciones de izquierda desde los 13 años, 14 años, en Punta Arenas. Y siempre en un comienzo, bueno, ligaba a la música contestataria, después a la organización estudiantil, y cuando sucedió el 2006, la revolución de la revolución pingüina, en donde los estudiantes secundarios fueron protagonistas, yo estaba entrando, estaba en la mitad de la universidad, recuerdo con mucha claridad cómo la élite política les dio la espalda. Y finalmente se terminó aprobando una ley, en ese momento la Ley General de Educación, en contra de lo que los mismos estudiantes secundarios habían reclamado y por lo cual se habían movilizado. Y al final, tanto la concertación con la derecha en ese momento, con los brazos en alto, en el Salón Bombar de la Moneda, terminaron empujando una continuidad del modelo neoliberal en educación, manteniendo el lucro, por ejemplo, que era una de las principales demandas. Después de eso, hubo un proceso de aprendizaje muy fuerte para toda nuestra generación, en el donde comprendimos que era necesario crear fuerza propia. Y en la explosión del 2011, en la movilización del 2011-2012, en donde a mí me tocó también participar y fui presidente de la FED, después de la compañera Camila Vallejo, el año 2012, me recuerdo muy patentemente una vez que fuimos al Congreso a exponer una propuesta de reforma tributaria para poder financiar la idea de la educación pública gratuita y de calidad. Y el senador Ignacio Bóquer, en conjunto con la senadora designada en esa época, Fon Baer, nos miran a quienes éramos los dirigentes y las dirigentes de la CONFET y nos dicen algo así como, miren, muchas gracias por poner este tema sobre la mesa, ahora déjenos a nosotros resolverlo porque nosotros sabemos cómo se hace. Ustedes dedíquense a hablar solo de educación. Y a mí me bajó una indignación, pero tan grande, pero me di cuenta de que tenían un sentido, tenían razón. Tenían razón en el sentido de que nosotros solamente los criticábamos y les pedíamos a ellos soluciones. Y no podíamos seguir esperando que los mismos que habían creado el sistema contra el cual protestábamos, sean quienes por iniciativa de ellos lo solucionaran. Y que no bastaba, por lo tanto, solo con la movilización, sino que también había que convertirse en protagonistas políticos. Y por eso, en una discusión que fue muy intensa en la izquierda en esa época, decidimos presentar candidaturas al Parlamento. En esa época estaba todavía el sistema binominal. Yo fui candidato por Magallanes y la verdad nadie daba un beso por nosotros porque fuimos contra, bueno, contra todo. Y terminamos logrando sacar la primera mayoría y rompiendo el binominal. Perfecto. En ese sentido, Gabriel, una vez ya puestos en este escenario, en este escenario de protagonismo, como tú lo señalas, como diputado, como mandatario de una comunidad, se suele entender o la política tradicional tiende a olvidar esta condición de mandatarios y mandatarias, de quienes forman parte particularmente del poder legislativo y también del ejecutivo. Dentro del marco institucional, donde se desenvuelve la posibilidad de responder ese mandato, ¿qué te ha faltado para cumplir con todas las expectativas derivadas de tu elección? ¿Qué estimas tú que la institucionalidad no da definitivamente? Uno puede acomodarse de repente para poder lograr algunas cosas, pero hay cuestiones que la institucionalidad simplemente no da el ancho, como decimos en alguna expresión más o menos coloquial. Mira, yo no tenía grandes expectativas de que batallando solos pudiéramos hacer grandes transformaciones, porque la política no es para llaneros solitarios ni quijotes de la mancha, es para proyectos colectivos, y por lo tanto todo el primer periodo de la diputación fue un permanente como andar en contra de la corriente, batallar contra la corriente y tratar de generar con mucha imaginación instancias que permitieran otra forma de hacer política. Por ejemplo, en Magallanes levantamos, tal como ustedes lo han hecho en Recoleta, con diferentes iniciativas, en Magallanes levantamos una iniciativa que se llama La Idea, que recuerda cómo los viejos sindicalistas de principios de siglo llamaban al sindicalismo, en particular Reca Barra, que es un espacio comunitario en donde nosotros veíamos que todas las sedes de los diputados eran como lugares en donde había una secretaria o un secretario y en el fondo te impedía llegar al diputado, y que era para gestionar prácticas clientelistas, el saco de harina, el azúcar, los pasajes, cuestiones de esas características. Entonces nosotros dijimos, creemos un espacio que tenga vida propia, que permita que en Punta Arenas no hay mucho desarrollo, o no hay espacios para el desarrollo de la cultura, pero eso crece que hay muchos exponentes culturales, y armamos un lugar que sea abierto, y logramos crear el espacio comunitario, es la idea que hasta el día de hoy ha tenido infinitas actividades, desde talleres de educación popular, sindicatos, clases de juegos, de yoga, talleres de escalada, historia regional, un montón de cuestiones así, y se han formado también muchas organizaciones al alero del espacio, sin que necesariamente concuerden en todo con lo que pensamos, con lo que pienso yo, porque una de las cosas importantes también cuando uno está en una posición de poder, es entender que uno no tiene que tratar de controlarlo todo, sino que tiene que utilizar esa plataforma para que otros crezcan, para que otras flores florezcan, y no tratar de tener todo bajo control siempre. Yo creo que eso ha sido una muy bonita experiencia en este tiempo, pero sin lugar a dudas la institucionalidad se te cierra muchas veces, de hecho, este espacio comunitario que tenemos en Magallanes, trataron de cerrárnoslo muchas veces, porque no respondía, según los dinosaurios de siempre, a la función parlamentaria. Y claro, entendían la función parlamentaria desde una perspectiva muy limitada, como solo la interacción clientelar entre representante y representado, pero no un espacio en donde se pudiera crear organización popular autogestionada. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy bonita, pero sin lugar a dudas que el Congreso tiene muchas trabas, y la constitución que tenemos actualmente, que yo espero podamos cambiar de octubre en adelante, bueno, ya está cambiando de hecho, pueda terminar con esas trabas autoritarias que todavía son herencia de la dictadura cívico-militar. A propósito de eso, Gabriel, Chile, bien sabemos, si bien es una sociedad plural, no necesariamente es pluralista, y está más que probado nacional e internacionalmente sus profundas desigualdades, lo que inevitablemente, por cierto, genera conflictos. Se ha hecho prácticamente un mantra de que la única solución posible a estas desigualdades, a estas dificultades de muchos y muchas en la sociedad chilena tiene que ver con la llamada política o gestión o actitud de hacer acuerdos. ¿Cómo ves tú ese principio? O más bien, estamos hablando de tener que actuar sobre la base de razones, que vayan más allá de los intereses que pudieran salvaguardarse en virtud de un determinado acuerdo. Yo creo que hoy día, hoy, vamos a decir a nuestros participantes que estamos grabando exactamente al día siguiente, de que se ha producido en Chile una situación que tiene que ver con el mundo político a partir de la presentación de listas para primarias para la próxima elección de gobernadores y gobernadoras, y que por lo tanto esto cobra particular relevancia. ¿Hasta dónde llegamos con los acuerdos? ¿O hay que acordar y acordar sin tranzar, para usar una recordada frase de otro personaje político de la historia? ¿Cómo lo ves tú, Gabriel? Mira, es una pregunta muy importante y muy atingente al momento que estamos viviendo, porque yo creo que la política es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan diferente. Pero ese ponerse de acuerdo tiene diferentes dimensiones y muchas veces, bueno, es difícil de explicar, pero no puede ser a cualquier costo. Tú no puedes sacrificar principios en función de tratar de llegar al poder, o que no te importen derechamente los principios con tal de tener un acuerdo electoral, porque cuando eso sucede se termina desbaratando al poco andar el andamiaje que te permite implementar los cambios que uno está empujando. El caso más claro es el de la nueva mayoría, en donde que ganaron con una amplia mayoría, valga la redundancia, las elecciones con Michel Bachelet, y al poco andar dentro de la misma coalición salieron las oposiciones más duras, en particular de parte de la democracia cristiana, pero no solo la democracia cristiana. Y por lo tanto esa es una experiencia que nosotros no queremos repetir, queremos poner las ideas por delante. Nosotros, uno tiene que estar dispuesto a ponerse de acuerdo con que no piensa exactamente igual aún, porque si no fuera así estaríamos en función de, o creyendo que mis ideas son mejores y por lo tanto te las tengo que imponer. No, yo no creo eso. Yo creo que es necesario dialogar, encontrar puntos en común, en función de esos puntos en común ir avanzando, ir generando confianza. Yo creo que eso poco a poco lo hemos estado desarrollando, en particular entre el Frente Amplio y el PC últimamente. Espero que se amplíe más allá de nuestros límites y que también sectores del Partido Socialista, con la rica tradición histórica que tienen, avancemos en esa dirección. Y por cierto, con amplios sectores de la ciudadanía que se han organizado de manera autogestionada y que ven con reticencia lo que son actualmente los partidos políticos. Entonces, yo soy... Y también entiendo que con quienes piensan radicalmente diferente, hay momentos en los que hay que llegar a acuerdos también, para que se pueda avanzar. Ahora, ¿cómo se produce la necesidad de esos acuerdos? Gracias a la movilización social. Yo creo que ahí es importante destacar eso también, porque si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que las élites y los más privilegiados nunca ceden voluntariamente a sus privilegios. Nunca se avanza hacia sociedades más justas por renuncias voluntarias de quienes mejor están. Se requiere organización, movilización social para también arrebatar parte de los privilegios que se tienen. Tal como el pueblo de Chile le arrebató la posibilidad de tener una nueva constitución y terminar con la constitución de la dictadura desde octubre en adelante. Y ahí hubo que llegar a acuerdos. Y ahí hemos tenido diferencias en el interior de la izquierda respecto a eso. Pero yo creo que es importante el reconocer de que sin la movilización popular la situación sería muy diferente. La correlación de fuerzas para las fuerzas progresistas no puede nunca dejar de lado a los movimientos y a las organizaciones sociales. Porque cuando eso pasa, se burocratiza, se enquista en el poder y va perdiendo sentido. En ese sentido, Gabriel, tú ves que la posibilidad de pasar de una democracia puramente representativa a una democracia más deliberativa, más participativa, efectivamente, pasa por precisamente incorporar estos movimientos sociales, la movilización social y qué otros factores debiéramos agregar para entender que estamos pasando a otro estadio democrático más profundo, más participativo, más deliberativo. Mira, yo creo que es importante que quienes estamos en política, como te decía antes, en situaciones de poder, no nos acostumbremos ni achanchemos a que las decisiones las tomamos solamente entre nosotros. Y en ese sentido, la idea de democracia deliberativa, de participación, tal como lo ha exigido el pueblo en las calles en el último tiempo, es fundamental. Y eso significa ceder poder, porque el poder ha estado muy concentrado, ya sea en élites económicas, en poderes fácticos, en algunos grupos políticos, o en el centro del país respecto a las regiones, o a los blancos respecto a los pueblos originarios y a los mestizos. Entonces, un principio básico desde una perspectiva de izquierda es que el poder no puede acumularse, no puede concentrarse en unas pocas manos. Y por eso yo me considero desde esa perspectiva un libertario en la mejor tradición libertaria de América Latina, digamos, no en la libertaria derecha de Axel K, y sería esa gente. Sino en reconocer que las comunidades organizadas tienen mucho que decir respecto a su propio futuro, y que no son líderes iluminados quienes nos van a decir hacia dónde tenemos que caminar para seguirlos, sino que ese paso a paso lo construimos en conjunto. Como decían los zapatistas, yo prefiero caminar al paso del más lento para que ninguno se me quede atrás. Y acá no es que haya gente atrás mío como líder, sino que vamos de la mano y es un proceso de aprendizaje recíproco. Y yo creo que además es algo de lo que están implementando también en Recoleta en diferentes dimensiones, y por eso es tan interesante el proyecto que han desarrollado, en particular en la Universidad Abierta de Recoleta, y por eso mis respetos a la tremenda pega que hace todo el equipo. Muchas gracias, Gabriel. Ahora, ¿es difícil esto en un país con una tradición autoritaria que probablemente viene desde la formación familiar? Con otra invitada académica en algún momento conversamos que esta constitución parte de la premisa de definir la familia como base de la sociedad, que contemporáneamente ya eso está virtualmente superado. Pero en Chile hay una cierta línea de autoritarismo que uno entiende casi desde la cuna, ¿no? Desde la familia, ni hablar de los colegios, la vida escolar e incluso en la educación superior. ¿Cómo vamos superando eso, Gabriel, a tu juicio? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de abrirse a otra mirada respecto de la vida social? ¿Cómo es tu propia experiencia en eso, no? Respecto a las decisiones que nos contabas al comienzo que tomaste. Bueno, ha sido, no ha sido fácil y para mí por lo menos los costos, tanto a nivel personal de las decisiones que se toman y del nivel de exposición han sido tremendamente complejos. Pero a mí me siguen haciendo sentido en la medida en que entiendo que esto no es una carrera personal, sino que en función de objetivos colectivos y compartidos con más gente. Y que también ningún liderazgo es imprescindible, y los liderazgos que se vuelven imprescindibles terminan siendo malos liderazgos. Por lo tanto, yo creo que es importante también poder salir de la política de vez en cuando, tener otras experiencias diferentes laborales, que tus condiciones de reproducción material de la vida no dependan solamente de ingresos vinculados a la actividad política profesional, porque uno ahí se termina, desde mi punto de vista, termina achatando las convicciones. Y yo he visto a gente más preocupada de cómo se asegura el cargo, en vez de cómo empujar las ideas que lo inspiran. Entonces, yo creo que esas preguntas también... No hay que nunca dejar de preguntarse el por qué estamos donde estamos. Nunca hay que olvidar que somos herramientas de algo más grande, y que si bien cada individuo es un continente en sí mismo, solo tenemos sentido como mundo cuando nos unimos. Así que yo por lo menos tengo esa filosofía para mi actual cotidiano. Claro, se entiende poco cuando haya personas que aún pensando en que ya ejercen un cargo por más de 20, 30 o más años, intenten aferrarse a él con uñas y dientes, sin pensar precisamente en que en algún momento las ideas pueden ser perfectamente encarnadas por otro estilo, por otro, ¿no? O por otras personas. En ese sentido, Gabriel, hay una preocupación, desde hace bastante tiempo, de la participación juvenil, de la participación del grupo etario que llamamos adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, en los procesos políticos. Ahora que se avecina este proceso, porque es el punto de partida solamente, ¿no?, el plebiscito, ¿cómo motivamos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo hacemos para argumentar a los y a las votantes de esas generaciones que es muy importante que participen en este proceso, que en el plebiscito que viene ahora en pocas semanas más sean protagónicos, y que de ahí para adelante no dejen de participar en lo que viene, que es lo sustantivo, la discusión constitucional y las ocho elecciones que vienen de aquí hasta noviembre del 2021, cuando elijamos Parlamento y Presidente de la República, ¿no? Yo lo que le digo a los jóvenes, y también a los no tan jóvenes, a los de juventud acumulada, es que hoy día tenemos por primera vez en la historia de nuestra República la posibilidad de escribir nuestro futuro con nuestras propias manos, de escribirlo de manera democrática, de manera paritaria, con participación de hombres y mujeres de forma igualitaria, con participación de nuestros pueblos originarios durante tanto tiempo ignorados y violentados, con participación también de quienes no necesariamente militan en un partido político, y que esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar, porque no basta con quejarse de que las cosas están mal por redes sociales o en la sobremesa de la casa, sino que hay que también organizarse para poder cambiar lo que no nos gusta. No sirve solamente exigirle al que esté circunstancialmente en el poder, oye, solucioname esto. No, ¿cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para que las cosas sean mejor? ¿Cómo colaboro yo? Como decían los viejos y las viejas revolucionarias, la revolución siempre parte por uno, parte de adentro también. Entonces, involucrarse en este proceso, tanto votando, pero no solamente votando, sino participando en tus asambleas, conversando con vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, con tus amigos, amigas, es tremendamente importante, porque no hay una predeterminación a que Chile tenga que ser injusto, a que Chile tenga que ser un país desigual. Chile puede ser diferente, y depende de nosotros. No tiene por qué el 1% más rico llevarse el 20% del total de la riqueza. No tiene por qué los pobres esperar años de años para poder tener un tratamiento médico, o la mayoría de los chilenos tener pensiones de miseria, mientras unos pocos se llenan los bolsillos a costa del trabajo de la mayoría de los chilenos. Eso puede cambiar. Podemos tener un sistema público fortalecido, podemos tener redes de salud que sean más justas para todos, en donde no dependa la cantidad de plata que tengas, el tipo de calidad de salud a la que accedes. Podemos tener un Chile más descentralizado, en donde los territorios tengan incidencia respecto a su futuro. Yo creo que eso es posible, pero depende de nuestra participación. Y por eso yo quiero invitar a todos quienes nos estén viendo y sean partícipes de la Universidad Abierta Recoleta, pero de todos los espacios, a involucrarse en este proceso, a motivarse, a entender que depende de nosotros y que somos parte de la misma historia. A todos quienes han sido parte de las diferentes movilizaciones en los últimos años, de los pingüinos, de los universitarios, las ecológicas, no más FP, el movimiento feminista, y tantos más que han sido, este es nuestro momento. Este es nuestro momento para hacer de Chile un país más justo y lo vamos a ejercer votando, pero también organizándonos y movilizándonos cuando sea necesario. Perfecto, Gabriel. Y por lo demás es un momento que, como tú decías antes, se ha ganado gracias a la movilización de todos y todas quienes hemos estado en la calle o en las asambleas o en los movimientos para correr el cerco. Hay que pensar que en un gobierno de derecha se cambia la constitución promulgada en un gobierno de extrema derecha, como la dictadura cívico-militar, no es gratis. Eso se ha conseguido gracias a la movilización de hombres y mujeres a lo largo de estos últimos meses. Y si uno se traslada, incluso más atrás, cuando tú nos decías en la primera intervención, uno tendría que agradecerle a esos muchachos y muchachas del año 2006 que conformaron esa revolución pingüina y que de alguna manera dieron el punto de partida para lo que hoy día tenemos, que no es ni ha sido un regalo de nadie. Por cierto, totalmente de acuerdo. Esto no ha sido un regalo, es algo que vamos a defender, que tenemos que defenderlo en las urnas y en las movilizaciones y también levantando nuevos proyectos, nuevas ideas, echando a volar la imaginación, no quedándonos con los límites que nos impone el neoliberalismo, sino saliendo de esos márgenes, pensando fuera de la caja. Y yo creo que estamos avanzando en esa dirección. Soy optimista, tengo esperanza en el futuro. Perfecto. Bueno, nosotros también, de algún modo, la Universidad Abierta de Recoleta es también una expresión de que creemos todavía que podemos hacer buena educación, buena formación, buena reflexión a través de una instancia que sea abierta, gratuita y de calidad para todos y todas quienes solo tengan como condición querer compartir el saber. Así que yo te agradezco muchísimo, Gabriel, el tiempo que nos has dedicado de tu arduo trabajo por estos días y te comprometemos para otras actividades en las que podrías colaborarnos en la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias. Encantado de participar en todas las actividades que me inviten. Un abrazo a todo el equipo, a todos y todas las estudiantes que son parte de esta iniciativa. Y de verdad, mis respetos por la pega que están haciendo. Ojalá nos sigamos encontrando. Un abrazo grande. Igual, muchas gracias a ti. Estimadas y estimados participantes. Chao. Estimadas y estimados participantes, ha sido la conversación muy agradable con el diputado Gabriel Boric, quien nos ha dedicado este tiempo para reflexionar sobre su propia experiencia y sobre lo que significa lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana para pasar de esta democracia representativa, donde esperamos siempre que otros respondan por nosotros, a una democracia donde nosotros somos más protagónicos, somos propositivos y somos actores protagónicos de los cambios que están por producirse en nuestro país. Así que creo que eso es una tarea que queda por reflexionar y por actuar muy importante en esta etapa del curso. Gracias y que estén muy bien.